Buenos ojos, un dedicatorio especial Conozco esos ojos, desde ayer cuando no estaba Casi por fortuna, hace tiempo los persigo Subiste a mi espalda, justo cuando me marchaba Y te aseguraste, de que nadie te siguiera No dejaste nada al azar Casi que me muero, cuando alguien nos presentaba Hola, ¿cómo estás? Yo me olvido de que hablaba Tú junto a mis noches, yo justo en tus madrugadas Llévame contigo, de mi sol cada mañana Me espantan los dolores que me matan Quiero ver con tus ojos lo que alcance Quiero ver con tus ojos lo que falte Quiero ver con tus ojos lo que alcance Miraré en la misma rueda Miraré en la misma rueda Quiero ver con tus ojos lo que alcance Quiero ver con tus ojos lo que alcance Debió ser tu prisa Destino al mismo destino Hola, ¿cómo estás? Quiero dormir en tu ombligo Tú junto a mis noches, yo Me acostó en tus madrugadas Llévate a mi cama Sé mi sol cada mañana Ven a espantar los dolores que me matan Quiero ver con tus ojos lo que alcance Quiero ver con tus ojos lo que falte Quiero ver con tus ojos lo que alcance Miraré en la misma rueda Miraré en la misma rueda Conozco esos ojos desde ayer cuando no estaba Quiero ver con tus ojos lo que alcance Quiero ver con tus ojos lo que alcance Quiero ver con tus ojos lo que alcance Conozco esos ojos lo que alcance Conozco esos ojos lo que alcance Conozco esos ojos lo que alcance Gracias por ver con tus ojos lo que alcance